Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Choferiando Ando, un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana, cuéntame tu historia y muchas cosas más. Choferiando Ando, ¡arrancamos! ¡Qué pachuca por Toluca que transita por sus venustianas! ¡Ánimas, ánimas, carnalitos! Con toda la buena vibra, completamente en vivo y en directo este jueves. ¿A qué estamos, mi Pepe? De ocho. Jueves ocho, pues probablemente, ya no sé ni qué pinche día vivo con este tema de las piedras y todo ese rollo, las del riñón. Mi Pepe, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Un día más. Un día más y un día menos para estar con el señor, pero no con el señor de la CETRAN, sino allá arribita. O sea, eso es lo que deseando. Un día más y un día menos para cumplir nuestra misión en esta, en esta misión terrenal, en esta vida. Pues miren, un programa muy mixteado, te comentaba, me gustaría llamarlo incluso el ¿Qué nos pasa? Porque, caray, van a decir que somos unos quejones, sí, pero la queja regularmente no tiene que ser hace un solo sentido. Cada quien debe tomar parte en este pinche circojete que se está haciendo ante la ausencia de la autoridad. Las autoridades. ¿A quién más le echamos la responsabilidad, Pepe? Pues parte también el conductor que contribuye y de alguna manera saca tajo de eso. ¿A quién más le podemos exigir? Pues a las propias aplicaciones, que son omisas, que son cómodas y que donde la ley les permite, ellos hacen lo que les conviene de acuerdo a su economía, pero no como tanto reza una compañía a color naranja. Para nosotros eres lo más importante. Siempre serás lo más importante, como no para su bolsillo, porque lo que les interesa son nuestros carros. Y bueno, para aquellos que piensan que los vehículos autónomos entrarán pronto y que nos van a desplazar, pues no, la realidad es que no, estamos muy lejos de ello. Creo que es tecnología, tú eres ingeniero, conocerás más del asunto. En este caso se manejan con sensores por todos lados y eso tiene que hablar de un buen balizamiento, de un buen estado de las calles. Pero bueno, hombre, si estamos hablando acá donde aparecen arroyos de la nada por López Mateo, saludos, mi estimado Nalgas de Oro. Este, caray, es complicado, ¿no? O sea, lugares donde se inunda, ¿cómo puedes programar un vehículo para que transite, no? En ese sentido, estamos muy lejos de esa realidad de pretender ser primer mundo, con todo y que pues tenemos el patriotismo, no a flor de piel, ahora con las olimpiadas, pero pues no. Mira, yo hace días platiqué en un viaje con una persona de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Públicas de aquí del Estado de Jalisco, y me dio una explicación desde donde ellos lo ven, desde donde ellos lo manejan, el por qué, el por qué no corrigen el tema de los drenajes, de las inundaciones, de todo eso. Y a manera, bueno, muy en lo corto, me decía que en el análisis que hace el gobierno encargado de ese tema, sacaba para este año, por ejemplo, un estimado, si tuvieran que cambiar el colector de Calzada Independencia, de las avenidas más importantes, lo que él me comparte es que tendrían que haber gastado cinco veces lo que les costó la línea 3 del tren ligero, aparte de las molestias. Y decía que, bueno, el gobierno pensó, muy inteligentes, ¿para qué moverle en lo que se inunda y a los 30 minutos el agua busca su cauce? No tenía razón de mal invertir, así lo dice, tantos millones de pesos. Pues mira, que eso se lo diga a los ciudadanos que se dicen representar, porque aunque tengas un seguro y sea pérdida total tu vehículo, no dejas de pagar el deducible. Y sabes que hay unos edificios que construyeron ahora que están repoblando el centro, justo por, es Pablo Valdés, Pablo Valdés, sí, a la altura donde está el centro médico. Un complejo de edificios que hicieron y que se les ocurre poner sótano para que ahí estacen los vehículos. Error. ¿Por qué? Porque ya se les inundó y todos los vehículos de los inquilinos de ahí fue pérdida total. Se metieron en un pedote. Pero, pues bueno, tenemos grandes cerebros, ¿no? Digo, y saludos para la gente que es millennial. Es terrible generalizar, pero yo creo que es más terrible que gente que tiene ese poder de decisión pongan al mando a este tipo de gente que no tiene esa experiencia, ¿no? Ayer lo vivimos en el café aquí. La solución de problemas. El muchachito que se va, ya me voy, este güey, comprenme ese cabrón. Güey, o sea, te vas, eres, gracias güey, o sea. Sí, no es tu casa. No es tu casa, güey, o sea, estamos en tu sala. Bastante gracioso, pero bueno, vamos entrando en materia. Les digo, es un programa interesante y, pues bueno, vamos a arrancar con el ubergazo, si quieres, Irra, y voy a leer la nota de lo que está pasando en San Luis Potosí, porque, pues esto no es menor y no es privativo de un estado. No, pues sucedió aquí hace muchos años, cuando todavía existía Aristóteles Sandoval. Está sucediendo incluso en Baja California, está sucediendo en Veracruz, está sucediendo en Quintana Roo, pero me llamó mucho, mucho la atención el tema de San Luis Potosí. Entonces, si tienes por ahí el sonido, ese mero, Irra, vámonos con el ubergazo de la semana, señores. Video, caos y violencia. Taxistas atacan a conductores de Uber. El conflicto que rápidamente escaló en violencia dejó sorprendidos a los transeúntes quienes tuvieron que esquivar piedras lanzadas por taxistas. Ahorita van a ver un video donde, pues un soperutano definitivamente como un pinche cavernícola, agarra una piedra y parecía como de las olimpiadas, con esa grandota, con así, y uh, 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 acá la respuesta de la... ¡Ah, échala, eh! ¡Eh, te pasaste de verga, güey! ¡Mira! ¡No, no marches, güey! ¡Deja de grabar, güey! ¡Deja de grabar, güey! ¡Los que siguen! ¡No se quiten, güey! ¡No se quiten, los que siguen! ¡No se quiten, güey! ¡No se quiten, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡A mí también me vale, güey! ¡Por eso, güey! ¡Si no quieras! ¡Ven, ¿qué, güey? ¡Para que lleguen y se revienten, güey! y por tu uniforme bueno un tiro y yo solo mi perro trata que vea cuesta mamá la vela su uniforme la calcura es muy malviente muy malviente muy malviente a una perra tranquilo caciatique en ese ¿De quién es el taxista? Ando su pelo porque no se puede pasar, cuéntale. ¿Qué es el taxista que le reventó? No, que no, 31. Así es, efectivamente, como dijera el pinche cholico. Pero pareciera surrealista esto, Pepe. Y perdón por la burla, ¿no? Pero, pues caray, hombre blanco, romper parabrisas de pirata. ¡Uh, uh, uh! Qué pena, qué pena que no tienen los huevitos estas personas de sindicatos de taxis como para enfrentar a una autoridad. Bueno, sí la enfrentaron, no la enfrentaron, la confrontaron. Y la burla. Y se burlaron de ellos en su cara. Esto es parte de la nota. ¿Y por qué? Digo, pues allá está, no sé, ¿qué te preocupas, pinche luchador? San Luis Potosí está un chingo de kilómetros, eso no pasa. No, pasó aquí. Aquí llegó a haber incluso vehículos quemados. Sí. Llegaron a voltear vehículos. Acuérdate del desmadre y ayer lo platicamos. ¿Qué pasó con la central nueva? Nueva. ¡Caray! Aquí en Alcalde, en la zona de los teléfonos, también hubo otro. Mira, desgraciadamente es la ausencia precisamente de la autoridad. Y bueno, vamos dando lectura a la nota. San Luis Potosí, Soledad Graciano Sánchez, la tarde de este martes, un violento enfrentamiento entre taxistas y presuntos choferes de plataforma tipo Uber. Presunto madre, son choferes de plataforma. Y al final, presento un video donde vamos a ver por qué le llaman presuntos. Esta nota, presuntamente pagada por el gobierno del estado de San Luis Potosí. Porque bueno, se desató en la transitada avenida de Los Pinos y la calle Río Verde. La escena fue capturada en video mostrando como un grupo de taxistas arrincona y agrede brutalmente a un conductor mientras le gritan consignas de pirata. El conflicto que rápidamente escaló en violencia dejó sorprendidos a los transeúntes, quienes tuvieron que esquivar piedras lanzadas por los taxistas. En el video se observa al menos seis unidades de taxis, bien valientes, brothers, bien valientes, de cuyos conductores se unieron para atacar a los operadores de Uber. Y aquí, un paréntesis, mi hermano, ¿cuándo empiezan también los taxistas a ceder o a entender en Jalisco? Cuando entienden y ven en una realidad que el número de Uber supera al número de taxis. Y esto porque, por una necesidad de trabajo, tenemos en la Constitución algo que nos ampara y es precisamente todo mundo tiene derecho al trabajo siempre y cuando sea lícito. Entonces, una bola de animales dirigidos por pseudo líderes sindicales. Saludos también a los pendejitos de Ciudad de México que quieren meternos a la misma olla, tratándonos como si fuéramos sindicalizados para este tipo de estupideces. Para eso sí están muy buenos, ¿no? Hay gente de Napoleón Gómez Urrutia, gente de La Unta, gente de SUTRAN, gente de SICOMBES. Cuando se vieron superados en números en Jalisco, pues prácticamente dejaron el asunto por la paz. Muchos de ellos incluso, y sí, es una realidad, migraron al modelo de plataformas, porque vieron que era más cómodo hacerse de su propio vehículo y trabajarlo, que seguirle pagando a... A los líderes. Sí, a caciques sindicales que tienen hasta 200, 300 concesiones de taxi, cuando es ilegal. Carambas, ahí tenemos al licenciado Curiel en parronque y de este y a fuego lento. No, pero ¿cuántos taxistas no fraudió ese señor? ¿Cuántos diputados no tenemos locales y ya incluso retirados que tienen N cantidad de concesiones en Jalisco? Entonces, por ahí decía un buen amigo borracho, la tierra es de quien la trabaja. Pues en este caso no, porque quien trabaja es el conductor taxista al cual le mandamos un afectuoso saludo. No es nada contra ustedes. Conté a este tipo de animales, sí. Pero creo que en Jalisco nos hemos hermandado. ¿Por qué? Porque en muchos de las alianzas estamos juntos. Y a la hora que un taxi, y esto lo voy a decir a pesar de que hay compañeros que tienen la piel muy sensible. A mí me ha tocado ver que si me quedo incluso sin batería y pido un paro a alguien, No, güey, se me va a desprogramar el carro. No, ¿cómo crees, cabrón? Y la chingada, güey, cálmate con tu pinche actitud. Pues a mí me ha echado a volar mi carro un pinche zurito amarillo, güey. Mi May, ahí le va a ir, le traje una coquita, güey, porque lo vi bien preocupado. No, jefe, ¿cómo cree? O sea, son valedores, neta, cabrón. Los taxistas son otro pedo, cabrón. Lástima que ninguno ha querido venir aquí al programa, porque a mí me encantaría personalmente abordar las temáticas de todas las necesidades que tienen y todo lo que no hace su sindicato, ¿no? Hablando de Juan, ¿cómo se llama este pendejo? Juan, bueno, el de la CTM o el de otro pinche pendejo. No me acuerdo, un par de ratas que aquí también los exhibimos. Pero bueno, elementos de la Guardia Civil Estatal se presentaron en el lugar, pero hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial ni se ha confirmado la detención de los agresores. Para variar, aquí no pasó nada, ¿no? La situación sigue en desarrollo y se esperan más información en las próximas horas. Mi estimado Irra, por ahí tienes más videítos, los videítos cortos respecto a San Luis Potosí. Si me echas la mano para comentar... ¡Felicidades! 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 ¿Cómo no? ¿No? ¿Sí? ¿Puedes pedir que no se puede encontrar nada? Pero oficialmente, ¿no? No, oficialmente. ¡Hijos de su chido! Pero, híjole Este, miren, uno de tantos videos, les comento, es una pugna de taxis contra plataformas, ¿por qué? Porque las plataformas no están reguladas en ese estado. Entonces, los taxistas toman la ley por sus manos e intentan amedrentar a los Uber, pero no se fueron solamente contra los Uber. Hay otros videos, me parece que no los alcancé a pasar, hay un video donde están agrediendo incluso un repartidor, donde lo tumban de la moto y le paran una chinga al cabrón. Pero, ¿qué crees? Los repartidores son cabrones. Después fueron y madrearon un taxista y el taxista resultó, pues bueno, con lesiones graves y está en estado delicado. Son situaciones que permite el mismo gobierno. Ahora sí, mi estimado Inge, si me pasas en orden los dos videos que te puse al final, que te mandé hoy, ¿de favor? Y creo que ayer no se vio ninguna policía municipal por ningún lado. O sea, dejaron que se hiciera un desmadre y la verdad es que hay un gran enojo por la policía municipal, por su director, que fue omiso totalmente, le valió madre la ciudad. El caos que se presentara en cualquier parte de la ciudad, frente a la terminal, en la 57, donde fuera, les valió madre. Tuvo que actuar la guardia civil en las calles como si fueran tránsitos para estar retirando vehículos. No puede ser nada más tránsito cuando te conviene. Cuando hay que agarrar al borrachito y quitarle 500 pesos, no es justo que nada más sirvan para eso. Sí debe haber un llamado de atención fuerte por parte del presidente a su policía, que fue totalmente omisa y que no actuó en ningún momento. Ni siquiera para retirar un vehículo, una grúa. Cuando traen grúas por todos lados, cuando alguien se pasa el parquímetro, lleguen y lo chingan, no, boludo. Y acá hubo ratos de congestionamiento vial y nunca se aparecieron por ningún lado. Entonces, sí debe de haber un jalón de orejas fuerte para el director y también si no funciona, debería quitarlo. Debe ser más práctico el alcalde también como nosotros. Aunque se dé en la vía pública, es un conflicto muy focalizado entre dos grupos. Yo soy muy cuidadoso de eso porque es de intervención. Prácticamente el ayuntamiento no interviene en el problema de fondo, que es el tema de los taxis y los uvres. Nosotros no tenemos nada que ver más que el tema de la vialidad cuando ellos la infringen. Estuvimos ahí atentos, eso es lo que yo les puedo decir. ¿Sí se tuvo la presencia del alcalde? No es un evento delictivo, ¿verdad que no? No es un evento de delincuencia. Es un evento de dos grupos con intereses particulares y no era un tema estrictamente de violencias a los ciudadanos. Es un tema entre ellos. Nosotros estuvimos presentes. Es una intervención espontánea. El conflicto no empieza incluso en San Luis, se empieza en otro lado. Y se viene extendiendo hacia la lateral de la 57. A ver, estuvimos ahí. Nosotros le apostábamos a que el diálogo lo resolviera porque eso es un tema de diálogo. Insisto, no es un evento delictivo, no es un conflicto de grupos criminales. Es un conflicto de ciudadanos que se encontraron y tienen diferencias. Y ahí hay que aplicar el diálogo. Hijo de tu madre. Es un tema de conflictos entre dos grupos. No es un tema de violencia. No es un tema que atañe a la ciudadanía. Algo más o menos menciona este idiota. No tengo el nombre. Luego lo investigo. Pero se ve que es un de este funcionario público. Número uno. No es un conflicto entre dos fracciones. Porque si fuera como usted lo indica, se llama pandillerismo, señor. Y el vandalismo, de alguna manera, tiene que ser regulado por el municipio. Aquí no es un tema estatal. Es un tema, precisamente, de que se están peleando por una plaza en su municipio donde usted gobierna. Grandísimo güey. No hay actos de violencia. Tenemos a un taxista grave agredido por repartidores, pero a su vez tenemos también lesiones de repartidores agredidos por taxistas. Y tenemos el video este, donde se ve que le revientan el carro a un vehículo. Tenemos también evidencia donde los mismos taxistas encaran al oficial, pero ellos son respetuosos de la ley. Hacen un llamado al diálogo. ¿Qué clase de idiota puede estar gobernando un estado como San Luis Potosí para hacer este tipo de atropellos? ¿Qué espera, señor? Que haya un muerto y decir, ay, es que se mataron entre ellos y ponen un estropedo. Se le informa, señor, que los taxistas, repartidores y conductores, todos somos ciudadanos. Y usted no representa, usted lo que representa es el orden en el estado. Si nadie se lo avisó, pues bueno, desde choferiando, de la manera más respetuosa se lo decimos. Se está equivocando de profesión, señor. Métase, no sé, al pinche de este, al seminario, no sé, etcétera, ¿no? Póngase a hacer rompope, cabrón, a ver si así agarra huevos. Y por lo menos hace algo bueno, ¿no? Con su vida. Pero creo que la responsabilidad que tiene cualquier servidor público va más allá de una nota simplista, como lo mismo que hizo la señora de Tijuana, la procuradora, lavándose las manos con el tema de Paola. Dice, ay, pues es que también las mujeres no viajen solas de noche, muchachas. Ay, fíjate, comadre. No, mami. Mi Pepe, ¿qué opinión le merece esto? No, pues obviamente nadie quiere agarrar la papa caliente, ¿no? Aventarla para otro lado y que se haga responsable cualquiera menos al que le toca. Definitivamente. Y si tú pensabas que ya era todo con temas San Luis Potosí, no, hay una joya, la joya de la corona y ahora sí, Inge, el videíto, el que quedaba pendiente y con ese cerramos San Luis Potosí. Bueno, el proyecto, desde que nosotros iniciamos a trabajar en esta Secretaría, hemos estado con el operativo permanente. Evidentemente, y sí quiero aclarar, no en virtud de la manifestación, sino en virtud de la propia agenda de la Secretaría y del Gobierno del Estado, es que se implementó un nuevo cuerpo de inspección que ya se venía capacitando y que hoy, pues bueno, es más grande. Por eso es que, en consecuencia, pues tenemos más unidades detenidas. Ese tema, pues es de que las personas que brindan este servicio puedan acercarse a la Secretaría para poder informarles cuál es su situación. No es una cacería ni tampoco estamos haciendo actos de ilegalidad. Estamos trabajando como la ley lo establece. La ley establece que si tenemos personas particulares prestando servicio de transporte público, eso amerita una sanción administrativa, además de que nosotros también le hacemos del conocimiento a la Fiscalía, porque en nuestro Código Penal del Estado establece que es delito la prestación del servicio de transporte sin autorización. Entonces, ellos se dicen ser de alguna plataforma, pero ¿cuál es la realidad? Ninguna de las empresas a las que ellos pertenecen tiene un registro ante esta Secretaría. No hay ninguna empresa que haya solicitado su legal registro, ni tampoco que cuente en consecuencia con ninguna autorización. Entonces, por lo tanto, no pueden ser reconocidos como prestadores de servicio de plataformas o de redes de transporte, como la ley lo establece, porque no hay ninguna empresa que cuente con la autorización a la que ellos se encuentran registrados. Ellos mencionan que ellos cumplen con sus pagos y sus cuotas, pues no sabemos a dónde van a dar esas cuotas, porque también la ley establece que las empresas de redes de transporte deberán de pagar un porcentaje por viaje, cosa que hoy no sucede toda vez que no están registrados. Y para nosotros, pues no es un tema recaudatorio, es un tema de regulación. Pero ellos se los están cobrando. Pero a ellos seguramente se los están cobrando, según su dicho, que también eso es un tema que nosotros desconocemos. Para nosotros, toda vez que no hay ninguna empresa registrada, son particulares brindando el servicio. Y en ese sentido y por esas situaciones que nosotros estamos haciendo la legal detención de las unidades para poder aplicar la sancionamiento. En este fin de semana tuvimos 19 unidades detenidas y los operativos pues están todo el día. Arrancan aproximadamente a las 10 de la mañana y es toda la tarde hasta las 11. No seas mal pensado, no seas recaudatorio. No, no, fíjate, esto me lo recomendó mi doctor para la migraña. O sea, no es recaudatorio. No, Pepe, no seas mal pensado. Y luego, ay Dios, por eso... Por eso dice que el humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esta señora dice, transporte privado que se dedica al transporte público. Intente, intente tratar de meter a la horma a las plataformas mencionando que es transporte público. Le voy a presentar a la diputada Mónica Magaña, señora. Que dentro de todo, pues creo que ya empezó a agarrar experiencia con todo lo que ha hecho mal. Pero parte de fue precisamente que la Suprema determina que el transporte de plataforma no es para nada un transporte público. Es transporte privado de punto a punto. ¿No es recaudatorio? No diga mamada, señora. Por favor. Me viene a la mente... Tuvimos algunas pláticas con directivos donde nos mencionaban precisamente el tema de San Luis Potosí. Había otra plaza, me parece que es Tamaulipas, o no sé si era San Luis Potosí, donde por conductor estaban pretendiendo cobrar arriba de 10 mil pesos al año. Por conductor. Pero no es recaudatorio. No, no es recaudatorio. Y bueno, aquí presentamos un video que hasta parecía, no sé, el Guilty Gears, no sé cómo se llaman esos pinches jueguitos de disparos, donde se ve que una plaza, un cártel, entra a tomar una ciudad y con un camión y... Ahí es donde trabajan los compañeros. Y ahí es donde cobran 10 mil pesos. Qué ignorante esta mujer. Pero vámonos al otro lado. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde están las pinches aplicaciones que no se regulan? Digo, tiene razón en algo la señora. ¿Quieres trabajar? Regulate a ti para no molestar a tus compañeros, a tus socios. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido, la empresa Uber y Didi, estén aperturando más plazas en donde ni siquiera están legales? Pero es que Indrive, a Indrive sí lo dejan. No, cabrón, no se trata de eso. Somos o no somos. Porque luego vienen dándose golpes de pecho y sintiéndose la madre Teresa de Calcuta, las... ¿cómo se llaman? Las empresas socialmente responsables, sentándose con CISEM, sentándose, no sé, con el gobernador gobernador y haciendo sus pinches cochupos, su mamada y media, como lo que pasó, por ejemplo, por ejemplo en Puerto Vallarta con Uber, entonces se le concesiona una exclusividad y después le da al catre todo, donde entra a sus mismos vicios Uber y llega Indrive, venga, sepa, pa, pues todos para acá, ¿no? Entonces, responsabilidad de las empresas, por supuesto, pero nuevamente, ¿dónde está el gobierno, Pepe? Bueno, quien tiene que poner, quien tiene que marcar el ritmo de la música es el gobierno, pero hay que hacerlo como corresponde. Sí, o sea, no, tampoco como sucedió aquí con nuestra diputada Mónica Magaña. Ah, por cierto, felicidades doña Mónica Magaña, que ya es treintañera el día de ayer. Al tercer piso. Sí, este, por ahí me parece que en Aldama estaban brincando, hombre, que le iban a hacer un pastelote. Este, pero bueno, saludos a la diputada, ya nos veremos en noviembre, parece que toman posesión. A ver en qué comisión le toca, si le toca nuevamente movilidad, pues voy a tener el placer de seguirla saludando porque por mi derecho constitucional es un edificio público y usted no me puede negar la entrada. Entonces, pues, por lo pronto, pues feliz cumpleaños a la señora. Pero bueno, hablando precisamente de expertise que no tienen allá en San Luis Potosí. Bueno, también los compañeros en esa necesidad, habrá que ver la zona que tanto desempleo hay o por qué la gente está apostando por este modelo de negocio. Suena atractivo, sobre todo, no tanto para los jóvenes, ¿sabe? Porque el joven tiene toda la opción, incluso de estudiar carrera, de hacerla, o de contratarse en una buena empresa. pero quienes ya cruzamos los 35, 40 años, difícilmente vamos a encontrar un trabajo. Entonces, esto para este grosso de la población es una manera digna de un autoempleo donde podemos sacar adelante nuestras necesidades a nuestra familia, porque curiosamente, en esta etapa de nuestra vida, Pepe, nuestros hijos están en la prepa, universidad, y etcétera. Y en realidad, como decía mi abuelita, uno jamás deja de ser padre. Claro. Entonces, caray, este tipo de políticas públicas absurdas que apuntan de alguna manera al monopolio, a proteger a los grupos de poder, y me refiero a grupos de poder, precisamente a los sindicatos de taxis, le dan en la madre a la economía. ¿Por qué? Porque si es un derecho, este, derecho humano, la movilidad, ¿por qué coartarla? Yo entendería esto si el municipio o el estado abasteciera de un transporte digno, eficiente, limpio y seguro. Pero ninguna de ellas pasa, Pepe. Ninguna de ellas pasa. Entonces, caray, todavía con esto, esta señora dice, pero no es recaudatorio. No diga mamá, señora, por favor, digo con todo respeto, no la conozco, pero pues se ve que usted tampoco conoce mucho de esto, y ese es el grave problema. Donde pones a gente que ni siquiera conoce del asunto en puestos públicos de mayor relevancia. Ahí de repente podemos menospreciar a, no sé, al chofer porque lo ves como mugrosito. Ay, es que esté jodido, güey. No mames, me acabó la primaria. No, güey. Pero seguramente sabe más que tú, cabrón. Es correcto. Sabe y entiende cómo se mueve este asunto, ¿no? Entonces, no nos hagamos bobos. No es un tema nada más de decir, ay, pues, cóbrales tanto. Es como cuando en México se quería cobrar un impuesto incluso por las ventanas. Y eso fue real. Sí, cómo no. Dices, güey, no digan mamadas. ¿En qué México vivimos, Pepe? Pues supera la ficción. Definitivamente. Ahora, esto no fue lo único que ha pasado. Con esto vamos dejando el tema de San Luis Potosí, porque hay más, hay más situaciones, hay más situaciones, señores. Acabo de hablar con gente de Tijuana, con el buen Fidel, y pues siguen el tema de desapariciones allá en Tijuana. de las últimas imágenes, Inge, te mandé una que dice, Tijuana está alerta a noticias, ojalá regrese a casa. Un conductor, dice, servicio social, se busca chofer de Uber, desaparecido. Aquí, bueno, llama la atención, dice, tiene seis horas. Bueno, en realidad, es muy poco tiempo todavía para definir si, si lo desaparecieron o no. Digo, pues, conocemos compañeros, los gustos y las costumbres. Compañeras y compañeres, que en seis horas hacen maravillas. Entonces, probablemente, y lo deseo de corazón, y lo digo como anécdota chusca, que el amigo esté en otro tipo de menesteres, este, más, más reproductivos, por decirlo de una manera, y que no sea una desgracia como lo que le pasó a la conductora la semana pasada. Su nombre es Jair Delgado y maneja este auto. Cualquier información, por favor, mándanos mensaje a nuestra página de noticias. De corazón, espero que mi chiste sea cierto. Y que en realidad estés bien, Jair. Vamos a darle seguimiento para ver si aparece o no. Pero, ¿qué me llama la atención? Nuevamente, Tijuana, pero esto no tiene mayor relevancia. Si vimos que no generó tanto impacto el tema de la compañera conductora que asesinaron la semana pasada, pues esto va a pasar desapercibido. No significa nada. Este, vamos a hablar, por ejemplo, de los problemas graves que se suscitan en las fronteras, donde hay un tema incluso de plazas. Y no voy a hablar de Tijuana, pero voy a hablar de Ciudad Juárez, donde hay zona que le llaman ellos de pollos o de polleros, que son sitios donde solamente la plaza, fíjate antes los pollos, te acuerdas las canciones del Piporro, este, que tanto hablaban, ¿no? De que del mojado y la chica, ok. Los polleros eran las personas que se dedicaban a cruzar a ilegales indocumentados por la frontera, ¿no? Se las arreglaban, ¿cómo? Pero te cruzaban, te dejaban eso en el pinche desierto y pelas gallo, güey, dame mi lana y Dios que te bendiga, ¿no? Si bien te iban, te daban una pinche botella de agua, pero luego de ahí también se desata el tema de la cacería de indocumentados, los vaqueros, ¿no? De granjeros, este, asesinando ilegales, etcétera, ¿no? Pues sorpresa, hoy día los polleros migraron, digamos, o desaparecieron, porque ya no es un tema de particulares, ahora es un tema de plaza, y esto hay que decirlo tal cual, y lastimosamente nadie habla de ello. Los polleros de donde existen, yo creo que desde la frontera sur hasta la frontera norte. Totalmente. Y se disfrazan precisamente con temas de cárteles, decirlo claramente. Muchos indocumentados se quejan que en el transcurso de México, las mujeres son violadas, perdón, los hombres son sometidos a trabajos, los reclutan para sicarios, los tienen cautivos. Ha habido varias, varias de este personas que han escapado de esas redes de este, de violencia, de mafia, pero aquí no pasa nada, Pepe, eso no sucede. Bueno, eso, tenemos otros datos, otros datos en Palacio Nacional, no, no sucede en México, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, en Ciudad Juárez, hay una zona que le llaman de pollos o de polleros, ahí tienen estrictamente prohibido entrar los vehículos de plataforma. Yo recuerdo hace dos años, me parece, si no me falla la memoria, de hecho, la nota la presentamos aquí, de un compañero menor de edad, que se le ocurre levantar ahí, y desaparece. Lo empiezan a buscar los, el contingente de conductores por Juárez, y me parece que al día siguiente, si no me falla la memoria, encuentran el vehículo, encuentran el cuerpo, desmembrado, con una sierra, lo hicieron pedacitos. Así, así, de ese tamaño, esta gente. Sí, el, no solo es el hecho de, de asesinarlo, es el mensaje que da, para todo aquel que, que le sacate la orden, Efectivamente, ¿qué es lo que preocupa? Baja California, es un estado, sin ley, con una ausencia terrible, y una urgencia de un gobernador, o gobernadora, porque la señora que está ahí, es igual, que Mara les, les ama, que no les ama, les odia, la, la gobernadora de Quintana Roo, que la señora nada más, sirve, para aplaudirle a Andrés Manuel, cuando va a ver lo del pinche tren Maya, y para sacarse selfies, pero no ha puesto orden, en el aeropuerto de Quintana Roo, donde demostramos incluso, que el control del aeropuerto, no lo tiene ni siquiera la Guardia Nacional, lo tiene el sindicato de taxistas, dirigido, por un cabrón que es diputado, por el partido del trabajo, gracias, mis estimados, gente de Quintana Roo, tenemos, los gobiernos que merecemos, y ustedes eligieron ese cabrón, ¿por qué? Porque dice Claudia Sheinbaum, no, 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 plan B, voto masivo morena, ándele cabrón, no se fijó, ahora, no se quejen, porque tienen un corrupto ahí, entonces, ese tipo de pendejadas, por eso decimos, no es exclusiva de un estado, Pepe, acá en Quintana Roo, tenemos una señora, que de alguna manera, se hizo un poquito como el caso de Devani, fueron armando un caso, porque, ¿qué? ¿qué pasó? Desnudaron, el gran problema que tienen, en cuestión de seguridad, la ineficiencia que tienen, la autoridad está rebasada, o está coludida, y ellos no mandan, quien manda precisamente, es la gente de plaza, entonces, lamentablemente, lamentablemente, me llega información, o rumrum, por ahí, por ahí me dijo un pajarito, que, están abordando vehículos de plataforma, en, en Tijuana, no los están asaltando los compañeros, pero los están advirtiendo, wey, no te voy a hacer nada, pero a partir de tal fecha, me tienes que pagar piso, tristemente, ¿será? Pues, es cuestión de tiempo, para, para averiguarlo, ¿dónde están las pinches autoridades, nuevamente? o sea, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa, compañeros, donde nos quejamos, y donde somos parte, de la misma mierda, de la misma miseria, ¿no? La semana pasada, hablábamos del aeropuerto, jóvenes, que se estuvieron manifestando, en el aeropuerto, contra la Guardia Nacional, exigiendo, ya basta, no queremos, que nos estén cobrando piso, a ver, wey, si lo dices, es porque lo hiciste, ¿con qué cara? ¿con qué cara, vas, y, y exiges algo, de lo que tú, te convertiste, es parte de, y lo mencionamos, también, implícitas, alianzas, líderes, entonces, ojo tú, de este, auditor, audiencia, que desde que escuchas, y que trabajas de esto, no te dejes envolver, no te dejes engañar, aquí no se trata de prepotencia, porque, por condición, el mexicano, les encanta sentirse, eh, poderosos, ¿no? Influyente. Influyente, esa es la palabra. Cabrón, o sea, no, es que, en mi alianza, en mi grupo, tenemos paro con el secretario, wey, a nosotros no nos van, chíngase a los demás, saquen todos los carros, saca los carros viejos, chíngate a los de Indrive, pero a nosotros no, ey, empiezan las multas, sobre los de este, los de la, las pinches de este, licencias, la de tres, pero como nosotros tenemos, a nosotros no, no, ya ven compañeros, tenemos el paro, oye wey, pero pues, qué pedo con el paro, si pagamos las pinches licencias, y licencias que resulta que pues, se la peinaron señores, porque de nada, les sirvió, o de poco les duró el gusto, respecto a Indrive, tanto que estaban alegando, pidiendo ese tipo de operativos, pues es oficial, es oficial, ya sale otra nota, y manda mensajes, ya a la misma aplicación de Indrive, donde te invita, a que ya no tengas miedo, o sea ya, ya es oficial, conéctate, conéctate cabrón, todos los incrédulos, que me decían, es que nah wey, que es, que decían, inteligencia artificial, que ese video no lo abrió el, puta, o sea, no manches wey, ahorita, ya hasta me están levantando el castigo, la gente que me tenía bloqueada, por cierto de Indrive, y no de la empresa, sino conductores, porque decían que yo era un hablador, pues sí, sí, a lo mejor sí, porque digo muchas pendejadas, también aquí, pero, mentiroso no soy, entonces, pues digo, suena como, chistoso Pepe, que después de que se logra, y no por mí, nosotros no promovimos el permiso de Indrive, fue cuestión de ellos, yo no voy a echar de este Santos, que no me corresponden, pero, sí fui, el que le dio seguimiento, en cuestión de dar la noticia, nadie se los dijo, desde hace como tres meses, lo dijimos aquí, y les valió madre, seguimos diciendo, y lo siguen dudando Pepe, algunos siguen creyendo, ahora, hicimos una encuesta, pues parece también, mira, no quiero pensar mal Pepe, pero también es el tipo de, de personas, o mentalidades, ¿no?, quienes manejan Indrive, yo creo que tienen más, más incertidumbre, dudas, que alegría, con este tema, ¿cuáles son unas de ellas? ¿A que si vas a pagar impuestos? Vamos a pagar impuestos, no, no, y te digo por qué, y sabes que, si quieres recortar este video, y lo quieres pasar como un, un clip, para tu gente de Indrive, te voy a explicar ahorita, brevemente, si no voy a ver si lo hago TikTok, si tú piensas, como Indrive, que vas a pagar más impuestos, no, y te explico por qué, me aparezco en el TikTok, no, y te digo por qué, este, los impuestos, se retienen exclusivamente, para los ingresos, que entran a las cuentas bancarias, no es el caso de Indrive, por algo, los viajes de Uber, y Didi, que son con tarjeta de crédito, le ganas menos, ¿por qué? porque te tienen que retener, el impuesto, y a su vez, tú lo tienes que declarar, pero sobre los pagos en efectivo, no hay manera, Indrive, no, no entra dinero, a sus cuentas, salvo el dinero, que tú les depositas, por tu comisión, solamente, pero incluso, tengo entendido, y que he pedido, a los compañeros, que me ayuden en eso, y ha habido muy poca respuesta, que Indrive, te permite incluso, recibir pagos en efectivo, pero es un tema entre particulares, es decir, yo me compro mi terminal de clip, ok, dale, pum pum, ya está, te hago el cargo, y ya chingué, ¿no? pero, ¿dónde entró ese dinero? A mi cuenta, no la de Indrive, entonces, no pueden cobrarse, no me pueden cobrar por eso, probablemente, yo lo debería, sí, de declarar, porque al entrar, ese dinero, a mi cuenta, se considera un ingreso, pero señor, si no necesariamente, la cuenta de clip, está ligada, y no te lo estoy recomendando, si no está ligada, con, con tu cuenta personal, pon la nombre, de tu hija, de tu hijo, o de tu esposa, y si ya no es contribuyente, ese dinero, entra limpio, ¿entendieron? o sacó el abaco, este, el tema, del 1.5, hay el compromiso, de la gente de Indrive, como sucedió en Nuevo León, de que ellos van a absorber, completamente, ese, ese impuesto, en Nuevo León, siguen cobrando el 9.5, o 9.8, creo que el 9.5, es lo mismo, que siguen cobrando, pero el 1.5, lo está pagando, directamente, Indrive, al, este, al, al, al Estado, entonces, nuevamente, van a subir nuevamente, yo, a un principio, si dije, wey, si Indrive se tiene, se va a venir, tendría que pagar más, sí, lo sostengo, ¿por qué? porque también aquí hay un tema, de evasión fiscal, pero es debido a una laguna, legal, que existe, de este, en este, en la ley, de este, hacendaria, donde repito, solamente, los ingresos, que, que entren, a las cuentas bancarias, se consideran, este, ingresos, ingresos grabables, cuando es una operación, entre particulares, es como que si, Pepe, nos vamos con todos los del centro, los ambulantes, y el wey, que vendes globos, le pide su declaración anual, wey, espérate, wey, no, pero wey, ganas aquí, cabrón, bueno, yo estoy pagando mi licencia municipal, sí, pero cabrón, de lo que ganas, tienes que pagar, bueno, pues es que nadie me pide, factura, wey, pues debes de sacar, una factura, mensual, como, público general, por el total, de lo que vendiste, obligame, a que te explique, cuánto gano, no, no, definitivamente no, no hay manera, son lagunas legales, que te permiten, de alguna manera, esa modalidad, entonces, para la gente, nuevamente de Indrive, señores, no empecemos a especular, o por favor, para los conductores, claro, claro, definitivamente, no, no confundamos, no, 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 los conductores de Indrive, este, miren, lo más chistoso es, cuando la gente quiere debatir, pues háganlo con fundamentos, cabrón, o sea, por lo menos, no sé, elete el principito, o no, o alguna mamada, y si quieres debatir con un servidor, y sentarte aquí, eres bienvenido, pero si vienes a hablar necedades, pues sigue en tus grupitos de WhatsApp, y síguete reuniendo afuera del Oxxo, cabrón, porque en eso eres un éxito, cabrón, la gente te aplauda, te idolatra, porque eres Juan, Juan Penas, ¿no? Ay, perdón, me acordé de Juan Penas, ¿no? Saludos. Saludos al estimado Juan Penas, pero, si no tienes ese conocimiento, fundamento, no digas pendejadas, la gente de Indrive, enhorabuena, se establece ya como una empresa legal en Jalisco, lo dijimos también la semana pasada, se les acaba precisamente el negocio a Vallarta, pero bueno, ya están viendo de qué manera van a seguirle, ¿no? El chiste es que no decaiga el ánimo mi gente, y seguir viviendo del erario, ¿no? Para los viajes, no sé a las Caimán, la chingada. Pero bueno, ya también no es culpa del indio, sino el que se lo hace compadre, y de la gente que se mete en el esposo, como el tema del aeropuerto, que luego se quejaban, nos chingaron, wey, te lo dije, carnal, pero ahí vas, ¿no? Ahí vas. Entonces, está muy cabrón, está muy, muy cabrón. Entonces, caramba, Indrive, por cierto, estaba ahorita iniciando ya su proceso regulatorio, esto es una buena noticia para México, ya tienen Indrive en Nuevo León, en Jalisco, y ya están tramitando para Querétaro, Querétaro está pegado a Ciudad de México, y de ahí brincan. Entonces, yo creo que son buenas noticias, en nosotros está también, que esto, pues de alguna manera, prospere, ¿no? Prospere, ¿por qué? Porque si seguimos con esa mamonería, no, yo soy Uber, no los he dicho, no, los he dicho, no, cabrones, no les digas, güey, ya estamos bien en Indrive, no queremos más gente, güey, es una guerra de sectas, o qué pedo, o sea, todo mundo tenemos el mismo aparato de, pero que es para trabajar, que son cuatro llantas y un volante, no digamos pendejadas, no son estatus. Y es curioso, porque en ocasiones, los choferes trabajan las tres, pero cambian tu comportamiento. Claro, definitivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, un par de saluditos, Manuel Coronado, saludos para el programa de Zapopi Centro, saludos, mi estimado Manuel, para el choferiando ando, Javier Martínez, entonces para el choferiando ando, lamentable, lo que está pasando con los servicios de plataforma, contra taxistas. ¿Sabes qué es triste, Javier? Me voy a sonar bien hipócrita, pero si te digo que me duele la situación, no me la vas a creer. Mi padre es taxista, mi padre es taxista. la primera empatía que yo hago con Juan Adán Martínez, que lo sigo considerando una persona, un amigo, pero la primera empatía que yo logro con él es que su padre también fue taxista. Fue porque ya ha retirado, todavía vive afortunadamente el señor. Entonces cuando conoces la historia del otro lado del taxi, te das cuenta de los abusos que por años han vivido ellos, sometidos a un sistema donde es recaudatorio, donde de alguna manera es mover a las masas para politizarlo todo. Ahí están los pinches sindicatos de Juan Huerta y Yerenas, ya me acuerdo de ese par de pendejos, que han explotado por años al servicio tradicional de taxi. Gente como Curiel. También. O sea, hay gente que tiene más de 300, más de 300 permisos de taxi. Y tú ves a los taxistas perreados. Sobre todo, ¿sabes qué, Javier? Gente de la tercera edad, que no tiene acceso a una seguridad social, ni siquiera a un retiro digno. Y el día que esas personas se bajen del carro, se van a morir. Definitivamente. Eso es lo triste. Pero usted decía, la gente que no me crea que me diga pinche hipócrita, pues piensa lo que quieras. Pero la tristeza es esa. Mi padre tiene 80 años. Él dejó de trabajar, ya el taxi, hace creo que por ahí de 10 años. Ya no podía con la vista. Es diabético, hipertenso. Una ocasión, tuvo un accidente que quedó incluso abajo del tráiler y no se dio cuenta. Eso es el día a día del taxista. Por eso es los ataques tan frontales hacia personajes escorias como Juan Huerta, como Enrique Alfaro, como todos los de este, la gente de poder, que se arrima con ellos para ver, no, 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 mi gober, todos los compañeros vamos a votar por ellos. Por eso es también esa negativa o ese desapego a estos grupos, pseudo grupos de conductores, de plataformas que se pretenden empoderar, arrimándose a sindicatos, utilizando también sus pinches instalaciones y diciendo, no patrón, aquí estamos, mire, mi gente está dispuesta. ¿Cuántos tienes? Siete mil cabrones, oye güey, mándamelos. Oye güey, pues vinieron 40. Ah, es que les pedí uno por, por, por grupo. Ay cabrón, me reservo. Ya no quiero hablar más del tema, porque ya suena a chusca. Fernando Vélez, saludos para Chofereando, saludos por su magnífico programa. Muchas gracias, Fernando, gracias por tu preferencia. Y Inge, ¿podrás ponerme las dos últimas imágenes que, que te envié de favor de esta chica? Y aquí entras tú, mi Pepe. Este, no vamos a decir bien. Muy curioso. Pero es algo bien, pues puede sonar curioso, lamentable. ¿Esto fue en la plataforma Uber? Didi. Ah, Didi. Didi, cierto, Didi. Yailin. Hola, buen día, soy chica trans, y quería ver si me deja hacerle un oral. Es como mi fantasía, se pondrá con ustedes. No necesita viajar, no necesito viajar, pero tengo esa como fantasía. No le contesta nada. No me dice nada, jeje. Sí, creo que no se podrá, ¿verdad? Este, bueno, nada más para que vean en dónde. La usuaria trans, Yailin. Es un usuario, un varón, que se siente mujer. Desde Los Agaves, ay, en San Sebastianito, Los Agaves 32, en San Sebastianito, para, ay, ay, visiten a la, a la compañera, en caso de, no, iba a bodega, pues viaje más que peligroso, ¿no? Pero, híjole, vivimos una época donde se señala al conductor que somos acosadores, violadores. Y esto es secreto a voces. ¿Esto pasó hoy? Es correcto, hoy por la madrugada, en la mañana. Caray, puede sonar a broma, eh, si hubiera sido una mujer, si hubiera sido una compañera, que le, le dice, como, los viajes de Indrae, por aquí presentamos uno, ¿no? Que hacía mención, ¿no? Que busco una mujer, que es así, que tenga, Sí, 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 muy descriptivo. Caray, ¿saben qué es lo más curioso? Que esto lo reportó, con Didi, y la respuesta es, pues que lo reporte. Brother, ¿cómo lo va a reportar si canceló el viaje? Para eso no eres lo más importante. ¿No? No, bueno, es que así, pues no podemos hacer nada, efectivamente, puedes empezar a hacer mucho. Muchos de los viajes se cancelan, precisamente, por el tema de que, son más de cuatro. Ah, no, pues cancéleme usted, ok, pero en ese, en Cinter ya te mentaron la madre, ya te patearon el carro, y no tienes cómo demostrar los daños. Entonces, Didi, un llamado de atención, por ahí, por aquí vamos a estar, el 26, 27, mi estimado, lo platicamos, pero con esto cerramos, mi Pepe, se los dije, un programa, parece como el de López Dóriga, de mucha denuncia, pero es una reflexión, ¿qué nos pasa, señor? Haga, haga cada quien lo que le corresponde, y usted, detrás del volante, sea consciente, no se preste a hacer chingaderas, para que no se convierta en una estadística, y al rato estemos hablando de usted, como una cosa lamentable, ¿no? Mi Pepe, pues, vámonos, vámonos, que ya nos vieron, y pues bueno, mi Inge, para cerrar, ahora sí, échame la Mónica Magaña, felicidades, diputada por sus treinta añotes, se quiere darle un abrazo, sí, vamos, vamos a llevar una pinche caravana, y ahí viene, Mónica Magaña, Mónica, Mónica, Mónica Magaña, Mónica, Mónica, hacer los sueños realidad, siempre es posible, con esfuerzo y voluntad, siempre es posible, por las niñas y los niños, siempre es posible, trabajando con cariño, siempre es posible, siempre es posible, siempre es posible, siempre es a pocas, siempre es posible, Mónica Magaña,